Bienvenidos a otro programa más de Libertad Constituyente de Televisión, a Partidocracia Entre Líneas. Soy Pedro Manuel González y estamos hoy con don Juanjo Charro, Juan José Charro, que ya está, ya le veo allí lejos en Brasil, ¿verdad, Juanjo? ¿Qué tal estás? Hola, Pedro, muy bien, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y bien, bueno, hoy vamos a ver qué es lo que más nos ha llamado de atención de la prensa hegemónica y sobre todo, además, creo que hoy nos vamos a centrar precisamente en la prensa, pero no por las noticias que da, sino también en la propia prensa por la forma que las da. Es decir, en la prensa en sí mismo, como algo ontológicamente corrompido por la partidografía y como, en definitiva, brazo armado de esta del régimen de partidos. Concretamente, empezando por el país, ha habido una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, que dice lo que sigue en relación a la confirmación por el Tribunal Supremo de las resoluciones judiciales de distintas audiencias, uniformando así criterio, sobre la rebaja de penas por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y también de la propia Constitución, de la reforma del Código Penal, la famosa ley del solo si es sí o ley Montero, quizás sea más acertado llamarla, que reforma los delitos contra la libertad sexual y que ha supuesto, pues, numerosas rebajas e incluso puestas en libertad. Concretamente, 1.120 agresores han visto rebajada su pena y 114 de ellos han visto puestos en libertad. Pues bien, el país hace mención a esta sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo, o estas sentencias, mejor dicho, que ha dictado el Tribunal Supremo en esta misma línea jurisprudencial, diciendo lo siguiente, un despropósito legislativo que casi nadie supo ver. ¿Qué te parece, Juanjo? Que es un despropósito, parece evidente, legislativo, pero ¿esto de que casi nadie supo ver? Sí, aquí la noticia del país, en este caso, no es que sea mentira el cuerpo de la noticia, sino que ya es mentira también el titular, porque hemos visto muchas veces como el país publica una técnica periodística deshonesta, que es que no coincide el titular muchas veces con el cuerpo de la noticia, meten alguna cosa dudosa o falsa en el titular, pero luego cuando lees la noticia, no miente, sino que dice la verdad, porque saben que la mayoría de los lectores son los titulares, entonces no se molestan en manipular el titular. Pero aquí ya no, aquí ya el titular es falso y en el cuerpo de la noticia se corrobora que es falso. Ahí ya directamente toda la noticia es falsa. Porque, claro, es que están diciendo que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, aquí no cita el Consejo de Estado concretamente, pero dice que la ley entró en vigor sin que ninguna de estas instituciones advirtiese sobre un olvido que facilitó la masiva rebaja de penas a un tercio de los delincuentes. Pero claro, pero si es que todas estas instituciones advirtieron exactamente sobre eso. Es mentira. Se ha hablado además muchas veces que ha habido al menos tres informes y además el propio Ministerio de Justicia también. Entonces, por ninguna de estas instituciones fue capaz de alertar sobre las consecuencias que tendría aprobar una norma que bajaba las penas mínimas previstas en el anterior Código Penal. Y esto, que no hemos buscado, pero seguro que si buscáramos en el país de esos días veríamos las noticias de cómo estos órganos informaban y desaconsejaban esta medida, claramente, porque era evidente lo que iba a ocurrir. No se puede entender cómo dicen que casi nadie supo. A ver, claro, ponen ahí el casi y así se salvan de que ah, no, claro, hubo ahí un informe que sí que lo vio, pero casi nadie más. Nada menos que el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Consejo Fiscal. Pues sí, vale, son casi nadie. Son casi nadie. Casi pocas personas. Claro, claro, casi nadie. Y realmente en esta materia son casi todo. Sí, sí, sí. ¿Qué más quieren? Sí, claro, claro. Aquí en realidad el único que se la merendó, por decirlo así un poco, fue el Consejo de Estado, que efectivamente reconoce que no entró en las penas. Pero es que ya sabemos todos un poco lo que es el Consejo de Estado. El Consejo es un consejo que no aconseja a nadie, sino que es un retiro para los consejeros, que en realidad es un premio, un retiro, un cementerio de elefantes, podríamos decir, para personas que han desempeñado grandes servicios a la partidocracia, entre ellos ministros o incluso presidentes y expresidentes del gobierno, ¿vale? Pero, desde luego, yo repasando un poco, porque, vamos, es tal la trola de tal envergadura que creo que merece ser contrastada con datos objetivos y que se puedan comprobar. Yo he mirado, por ejemplo, hay un informe en el año 2021 que emite el Consejo General del Poder Judicial de nada menos que 150 páginas dedicadas a esta cuestión y en su punto 241, lo puede ver cualquiera, advierte textualmente de las posibles consecuencias de la reducción del límite máximo de alguna de las penas y sus consecuencias. Así lo dice textualmente. Y luego, también, si los que nos ven y nos oyen lo quieren comprobar, hay otro informe del Consejo Fiscal que se puede buscar, de 2 de febrero de 2021, que fue además el primero de mostrar reparos, antes incluso que el del Consejo General del Poder Judicial, de nada menos que 112 páginas, claro que es casi nadie, ¿no? También son pocas razones, en que habla de la clara afectación del principio de proporcionalidad, incluyendo incluso, para que sea fácil, porque sabemos que estamos hablando con políticos y parapolíticos, un cuadrito muy gráfico, con penas y las equivalencias, y termina diciendo lo siguiente, voy a citar textualmente, la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas a las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente. Bueno, pues esto, señor, del país, no ha debido, pues yo creo que, no, vamos, leerse esto no lo ha hecho, o si lo ha hecho, peor todavía. El caso es que es una mentira, y como dices tú, Juanjo, es que aquí es una mentira indisculpable, porque es una mentira, es una falta a la verdad, a sabiendas de que se está faltando a la verdad. Pero es que además de estos dos informes oficiales, y el tercero de la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, que son casi nadie, casi nadie supo ver, sí, ellos lo vieron, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, aparte, hay otros 17 informes que sería muy penoso relacionar, tanto de organismos independientes como también, y muy importante, gubernamentales y administración corporativa como conlegios profesionales, que ponen de manifiesto estas consecuencias. E incluso, también en el propio artículo que acabamos de ver y que estamos analizando, se habla de que desde la Federación de Mujeres Progresistas se señala que no ha habido ninguna sorpresa, y que era algo esperado, esto que precisamente también ellos, que ellas, esta asociación, se habían podido percatar de esta situación, que también, según el periodista del país, deben ser casi nadie, o deben ser insignificantes, pero luego no son tan insignificantes para citarlas en el propio escrito. Este señor se llama que escriba, porque hay que decirlo, que escribe esto, se llama José Manuel Romero, y este es el periodista del país que dice esta barbaridad de que este despropósito legislativo, que precisamente por la envergadura, por la magnitud del despropósito legislativo, se pudo ver, y se puede ver, y se puede ver desde la luna. O sea, que, y además se advirtió de ello, ya digo, por organismos tan importantes o órganos tan importantes como Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Secretaría del Ministerio de Agustín. Y esto, a mí, lo que me extraña también es que ahora sale esta noticia porque el Tribunal Supremo acaba de resolver un recurso precisamente para avalar las resoluciones judiciales que habían rebajado las penas, porque era evidente que por el principio de retroactividad tenían que rebajarlas, porque además los tramos de las penas anteriores no coinciden con las nuevas y evidentemente no había más remedio. Todo el mundo lo había visto. Pero lo que a mí me extraña, Pedro, a ver si nos lo puedes aclarar, es que la Fiscalía recurrió contra esta aplicación defendiendo algo que era evidentemente inadecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué encima la Fiscalía se ha empeñado en eso? Sí, sí. Tan evidente como que el propio órgano máximo de la Fiscalía, que es el Consejo Fiscal, el 2 de febrero de 2021, informa a este respecto y advierte de estas posibles consecuencias. Entonces, si el Consejo Fiscal ya lo sabía, ¿cómo es posible que los fiscales vengan a defender la interpretación que se quiere hacer desde el Gobierno? Pues blanco y en botella, la explicación es única sola. Porque por encima del Consejo Fiscal está el Fiscal General del Estado, que es un señor y un cargo que da instrucciones a los fiscales de sala y a los fiscales de la justicia de los tribunales, también de los juzgados de los penales, da unas instrucciones. El Ministerio Fiscal es una institución guiada por el principio de jerarquía y obediencia dividida, en cuya cúspida está este señor, Fiscal General del Estado, este señor que se llama Álvaro, no me acuerdo el apellido ahora mismo, no sé si Luna o algo así, creo que no, 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 Luna es el actor, no. Álvaro, no me acuerdo el apellido. No, no, no recuerdo ahora, a la moneda igual. Es un monigote, entonces, como es un monigote, si me puedo acordar el nombre. Pues este señor está designado directamente al gobierno, obedece a su vez las órdenes del gobierno y las transmite, hace de correa de transmisión a los fiscales de sala y a los fiscales que están operando en los juzgados de los penales. Es la única explicación, porque él mismo la sabía esta interpretación, dado que su Consejo Fiscal, o sea, es un fiscal general del Estado que no se deja aconsejar por su Consejo Fiscal, pero se deja aconsejar por quien le nombra que es el presidente del gobierno. Esa es la explicación que tiene. Claro, porque Álvaro García Ortiz se llama, porque viene en la página anterior, en la página 14 del país de ayer, viene ahí una foto de Álvaro García con Irene Montero en el Senado, encima de una magnífica alfombra roja y de muebles ahí dorados, de dieciochescos. Pero bueno, o sea, que entonces la Fiscalía, fijaros, defiende algo ante el Supremo en la que ningún fiscal cree. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se suscita algo muy importante que surge ahora, que se me ocurre preguntarte ahora que te tenemos, Pedro. Lo que nosotros defendemos es que cada fiscal actúe, que sea una carrera única con la de los jueces y que no tenga jerarquía. Porque, Pedro, ¿por qué necesita un fiscal jerarquía? No necesita jerarquía, es una actuación profesional. ¿Por qué no tendría ni que haber un fiscal general ni que lo nombre el gobierno ni que lo déjame? El fiscal no necesita un jefe, como si estuviéramos en el Ejército, para actuar. El fiscal tiene que promover la actuación de los tribunales y defender los intereses de los ciudadanos y la legalidad, pero desde un punto de vista profesional en cada fiscalía. Entonces, ¿quién fiscaliza? Si me equivoco, lo que nosotros defendemos es que es suficiente. Y, además, es lo necesario que la actuación de cada fiscal sea simplemente fiscalizada y controlada por vía de recursos. Como sería igual, eso es por nuestro propio ordenamiento. El fiscal se configura como el neutral e independiente defensor del derecho, de la legalidad. En realidad, únicamente, es en diferencia del juez, en que el juez tiene la potestad jurisdiccional, la facultad de dictar sentencias y resoluciones que no tiene el fiscal. El fiscal tiene que abogar por la legalidad, mientras que el juez juzga. Pero los principios que guían a uno y a otro son exactamente los mismos. No es como en Estados Unidos, que se configura como un acusador. Allí los proyectos son Smith contra el estado de Alabama contra el ciudadano. Smith, pongamos el caso. Entonces, sí, que se personan como una acusación. Aquí no. El fiscal es el neutral e independiente defensor del derecho, que si aprecia una circunstancia atenuante, tiene la obligación de proponerla. Si aprecia una eximente, también. Por eso el fiscal también tiene, fuera del ámbito penal, unas funciones muy importantes. Por ejemplo, en el derecho de familia, cuando hay un divorcio y hay menores, pues tiene que estar el fiscal como el defensor de que al menor no se le va a perjudicar, que los derechos del menor no se van a perjudicar. O cuando en cualquier procedimiento hay un incapaz, una persona discapacitada que necesita apoyos judiciales, pues el fiscal va a estar para defender el derecho. Es el neutral defensor del derecho. Entonces, si es el neutral defensor del derecho, en modo alguno puede someterse a una estructura jerárquica y menos aún alguna en cuya cúspide se sitúa este señor, el Álvaro García Ortiz, en este caso, que es dormado directamente por el gobierno. Siendo así, y esa estructura jerárquica, es lógico que en la cúspide que se ponga como fiscal general del Estado a personas dóciles, obedientes y que se dobleguen a la voluntad de quien les nombra y quien les paga. A tal punto que podemos llegar a esta cuestión, que es esta esquizofrenia. Y fíjate la diferencia. Si no fuera porque los fiscales no tienen facultad jurisdiccional, es decir, lo que le diferencia de los jueces, que es esa facultad de poner sentencias, dictar resoluciones, de tener potestad, como me decía una jueza amiga mía, sobre la vida y hacienda de las personas, que es lo que tiene diferencia del juez del fiscal, esto sería constitutivo de un delito de prevaricación. Únicamente no lo es porque prevaricar es dictar una resolución judicial injusta a sabiendas. Y como los fiscales no tienen la facultad de dictar resoluciones judiciales, pues no prevarican. Pero lo que sí que podemos hablar es de una esquizofrenia, esquizofrenia fiscal, en el sentido de que hay un consejo fiscal que está para aconsejar a los fiscales y el fiscal general del Estado no se deja aconsejar por su consejo fiscal, sino que se deja mandar por quien le nombra que es el gobierno. Claro, y luego el resultado es como si en vez de el consejo fiscal asesorar al fiscal general, es como si el consejo fiscal se reuniera con el fiscal general para escuchar al aconsejado. Exacto, exacto. Eso es lo que decían de Franco, ¿no? Que era el consejo del reino, era un morogano en el que se reunía cuando el aconsejado quería para aconsejar a los que le tenían que aconsejar o algo así, se decía, ¿no? Pues esto es algo parecido, sí. Pues fíjate, o sea que yo creo que ya queda claro que este episodio de la ley del sí es sí, pues aquí concluye aquí esta polémica y el país aprovecha en época preelectoral para atacar a uno de los rivales del Partido Socialista. Y esto lo podemos compartir con nuestros espectadores. Cuando estábamos preparando las noticias, Juanjo y yo, y me dice, oye, ¿crees que merece la pena esto de hablar de las sentencias del Supremo sobre la ley? Y yo lo sigo así y digo, pues es que, hombre, la noticia sería que con una noticia por trascendencia política se haya resuelto conforme a derecho, pero para mí no es una noticia que el Supremo responda conforme a derecho a un recurso. Pero cuando me pasa, Juanjo, la noticia en los términos que acabamos de ver, que dice un despropósito legislativo que casi nadie supo ver, tuvimos que rectificar, ¿verdad, Juanjo? y tratar esta noticia, pero ¿por cómo se está dando? Y es que esto es un botón de muestra, es que aquí es, es que directamente es mentira, es mentira. Lo que se está diciendo es una mentira. Y bueno, pues entonces nos dimos cuenta de que efectivamente era necesario tratar esta noticia. Claro, claro, está evidente. Y luego, en relación con las próximas elecciones, pues en la página 18 del país de hoy, 9 de junio, también hay un titular que, la verdad, al leerlo, llama la atención. Luego, si conoces el mecanismo del voto por correo, pues igual no llama tanto, pero fijaros el titular. La Junta Electoral obliga a presentar el DNI para votar por correo en toda España. La medida no contemplada en la ley ya se implantó tras el escándalo de compra masiva de votos postales en Melilla. O sea, fíjate, Pedro, lo primero que sorprende, ah, pero ¿no pedían el DNI para votar? Sí. Pues fíjate. Sí, sí, sí. Y también en relación a esto de las elecciones, no sé si es en esa misma noticia o no, pero en El País yo también he leído la noticia, que esta vez sí es cierta, pero es curiosa. Es como la Junta Electoral, creo que es la Junta Electoral Central, ha decidido que sea excusa para no acudir a mesa electoral el hecho de que una persona tenga reservadas sus vacaciones fuera de su residencia en esa fecha, el 23 de julio. Y bueno, es que es curiosísimo porque, bueno, Bernardo Garrido y yo dedicamos un programa al tema de la objeción de conciencia para acudir como mesa electoral al llamamiento como mesa electoral. Y bueno, ya allí vimos un poco cómo resulta que en principio la ley simplemente habla de motivos justificados para no acudir. Y luego ha sido instrucciones y concretamente una instrucción de la Junta Electoral Central la que viene a tipificar un poco los supuestos, pero no deja de ser, pues como digo, una instrucción. Una instrucción es una norma administrativa de grado muy inferior, ¿no? Entonces, es como un poco, era como una recopilación de todos los supuestos que se habían ido dando y para uniformar criterios. Pero claro, como esto nunca había pasado, pues ahora parece que se va a incluir y se va a aceptar y así se ha dicho que las vacaciones de una persona sean causa eximente. Date cuenta del nivel de corrupción moral que supone no aceptar en determinados casos, como hemos visto ya algunas, va calando, ¿eh? Y algunas juntas electorales de zona lo están aceptando la objeción de conciencia. Pero la corrupción moral que supondría no aceptar una cuestión de conciencia tan evidente como decir, no voy a esta mesa electoral porque no quiero participar en esta farsa de democracia, porque no hay representación y porque no hay separación de poderes y porque de hecho yo no voto ni participo, que se paguen ellos la fiesta y que participen ellos en la fiesta de su falsa democracia, o sea, una razón de peso y de conciencia, y sin embargo, aceptar que no vayas porque tienes vacaciones. Es decir, están dando muchísimo más valor moral al hecho mismo del ocio y del disfrute que a una razón de conciencia tan poderosa y como es el cuestionamiento del propio sistema electoral al que se le está obligando a participar a una persona. Y esto solo tiene un nombre y ese nombre es corrupción y corrupción de la peor, corrupción moral. Es lo que ocurre aquí. Sí, corrupción moral que implica una serie de disvalores que alguna vez nos han preguntado que qué es eso de la corrupción moral, que quién dice lo que está mal. Hombre, yo creo que en el ser humano ya hay una serie de valores que, bueno, se han llamado naturales o como queráis, que es que el ser humano lleva inscrito en su ADN que no se mata, que no se roba, es que es evidente. No, y además que hay una cuestión que es qué es la corrupción moral también. Al fin y al cabo es la institucionalización de la hipocresía. Es así de claro. Ya no se trata de valores que tengamos ínsitos cada uno de nosotros, sino en actuar conforme a lo contrario a lo que estás predicando. Y esto es lo que ocurre aquí. Nos están predicando la importancia de ir a votar, la importancia de la democracia, la importancia de manifestarnos políticamente hacia el exterior y dan prevalencia al tema de unas vacaciones frente a la manifestación pública y clara de la disconformidad con el régimen que tenemos ahora y con la participación en un acto político como sería el voto y todo lo que le rodea, que no son, sino al final, derechos políticos. Entonces, lo que te digo es la hipocresía institucionalizada, en este caso al nivel de las excusas o excepciones que se puedan alegar para acudir a una mesa electoral a participar en la misma de manera coactiva por la fuerza del Estado, de tal manera que si no vas puedes incurrir en un delito electoral. Es que ahí es nada. Y además aceptando como válida la excusa de que tengas un perjuicio económico por haber contratado un viaje antes de la convocatoria de las elecciones, claro, después ya no vale. Entonces, te aceptan evitarte el perjuicio económico, pero en cambio el perjuicio moral, la indignidad que para alguien como nosotros supone participar en algo que nosotros consideramos un fraude, eso no lo consideran. El perjuicio económico sí. O sea, hay cierto, digamos, materialismo, pero el perjuicio moral, ese no existe. Ya ellos obligan o hacen tabla rasa como si los ciudadanos españoles, los gobernados, la dignidad y la moralidad nos dieran igual. Ahí está también muy emergente la corrupción moral. Pero dice muy poco esto del propio valor y autoestima que se tiene la partidocracia de sí misma. Es que dice muy poco del propio valor que se considera, porque se considera a sí misma inferior en escala de valores morales al derecho al ocio, el valor de la supuesta representación política que no existe pero que ellos dicen que existe en este sistema electoral. Es decir, quiero decirte, si fueran consecuentes consigo mismo y esto fueran los valores que todos nos hemos dado, pues lógicamente sería muy fácil defender, oiga, mire, lo siento mucho, pero si le ha tocado se aguanta. Porque hay algo que está por encima en la escala de valores a su hedonismo, por decirlo así, particular, y su ocio, que es la cuestión de lo político, por encima de todo. Pero ellos mismos, poniendo por encima esa excusa, lo que hacen es un reconocimiento de lo poco que vale esa construcción institucional. Ocurre lo mismo que siempre, yo siempre lo recuerdo con una sonrisa cuando en las jornadas previas a las votaciones se hace mucha incidencia en el tiempo que va a hacer ese día. Es que va a llover y nada, o nos pilla el puente, hace buen tiempo la gente se va a ir a la playa y entonces va a haber una abstención mucho más grande. Y poco, que poco valoráis vuestra propia construcción de ese sistema electoral de vuestra falsa democracia si al fin y al cabo vais a depender del tiempo. O sea, ¿y si esto fuera como en Estados Unidos en el que te tienes que inscribir como elector? Entonces sí que no iba a nadie, o sea, no iba a ir a votar nadie y no iba a haber una participación baja como ocurre en Estados Unidos o en otros sistemas. En Estados Unidos es así porque saben que su propio sistema institucional es fuerte, que hay unos contrapesos de poder que al margen del resultado electoral no se va a ver afectados en cuanto a sus libertades individuales dependiendo del resultado. Pero tú imagínate aquí que sin separación de poderes encima hubiera que inscribirse como elector para poder ir a votar ese día y ya está. No iría a nadie, es que entonces sí que no iría a nadie y quizás eso nos daría una verdadera idea de la magnitud de las personas que asumen con responsabilidad el ejercicio de ese derecho cívico, que no deber político, de ese derecho cívico que es ir a votar. Sí, claro, porque tenemos una situación en la que estas constituciones, llamadas constituciones aprobadas a partir de la Segunda Guerra Mundial en las partidocracias europeas que se estructuraron como regímenes defensivos ante el bloque soviético por Estados Unidos establecen todo tipo de derechos otorgados algunos de casi imposible cumplimiento o que son pura propaganda pero en cambio no respetan una una componente fundamental de la dignidad del ser humano como es la conciencia de no querer participar en algo que repugna a los propios valores de uno. Así es. Y esta es la conclusión que podemos sacar aquí pero nosotros estamos contentos porque el MCRC ha ayudado a muchos objetores de conciencia y hemos obtenido unas cuantas resoluciones favorables. Antes era impensable hace unos años yo creo que la primera antes era por estos motivos yo creo que han sido los primeros procesos electorales los primeros comicios en que se han conseguido obtener unos resultados así o sea que sean aceptadas las razones de conciencia para evitar personarse el día de las urnas a colaborar coactivamente insisto en las mesas electorales. Y yo creo que podemos sacar una conclusión muy importante y es que esto es una prueba de que el régimen tiene la legalidad es decir la ley le permite la constitución le permite que lo dice no me acuerdo el artículo pero que mediante ley puede establecer prestaciones personales como es el servicio militar que ahora está suspendido no está abolido está suspendido temporalmente indefinidamente pero existe o esta otra prestación personal también similar al servicio militar que es presentarse y tener que estar allí además que son muchas horas en una mesa electoral entonces esto es una muestra de que tienen la legalidad pero no tienen la legitimidad el régimen por eso se ven las juntas electorales que en general están compuestas por jueces profesionales en su mayoría y entonces tienen que reconocer ante la evidencia de que sería una violación del derecho a la objeción de conciencia tienen que reconocer estos recursos y esto es una prueba de que no hay no hay legitimidad no tienen legitimidad así que obligaran a hacer eso sí pero ¿sabes qué pasa? que aunque esa legitimidad en principio no exista en origen en cuanto se va a ratificar y a votar a la lista de partido a la adquiere entonces por eso es tan importante y siempre 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 tenemos que recordar la importancia de la extensión precisamente por lo que estás diciendo tú Juanjo ahora porque si bien se puede apreciar como estamos ante un gigante con pies de barro esos pies de barro se convierten en auténticas botas militares en el momento en que se le atan los cordones a ese gigante que es en el momento en que cada persona le ata los cordones a ese gigante de pies de barro en el momento que va a votar por eso es tan importante el tema de la extensión claro porque es la única la única medida que podemos tomar pacífica contra el régimen no hay otra convenceros los que no estáis oyendo la única forma de de destapar la legitimidad la legitimidad del régimen político si estás en contra de él pacífica pacífica que es lo más importante es la extensión y bueno Pedro yo creo que si yo creo que con esto dejamos así el mensaje en todo lo alto que que es más que conveniente siempre y más si me como digo lo que se nos acerca el 23 de julio y bueno pues nada Juanjo que ha sido un placer estar contigo como siempre otro programa más agradecerles a las personas que nos ven y nos oyen su atención y emplazarles a a todos nuestros programas y distintos espacios de diversas constituyentes de televisión y concretamente a este de partidocracia entre líneas pues nada más nos vemos en el siguiente un abrazo amigos